Hola, buenos días, hoy domingo 16 de marzo del domingo 14, domingo, son las 8 y media de la mañana, vamos a hacer el paseo a la barca de todos los días que hago, y ya grabaremos un poco el fortín, que ya está casi acabado el tejado, para que lo veáis. Hoy un día muy bueno, ha salido en el aire fresquito, a las 9 y menos 20, marca el termómetro de Alubitma, a 8 grados, en el aire muy frío, ya llevándonos el carro de la carretera, un chortabuz, para subir allí a la pastica del montarrón, bueno, pues aquí parece que le dan un poco más anchura, en vez de 2 metros parece que hay 3 por ahí, bueno, estos se han abierto para plantar esparragueras, para el que no sepa, pues este río aquí planta una esparraguera, la meten profunda, y dejan buena ancha, para luego recargarla y hacer buen caballo. Vamos para la barca, a grabar un poco la obra del fortín, que están cubriéndolo el tejado ya, bueno, aprovecho y grabo a mi amigo el morrete, que está cogiendo ahí los primeros espárragos de la temporada, vamos a acercarnos a ver si son los dos. que aire más frío viene, jejeje, aquí tenemos al amigo morrete, los primeros espárragos de la temporada, sale bonifero, no, mira, los primeros de la temporada, que nervio tienes, joder, no corras tanto, hombre, en la del año pocos habrán salido, no, mira, que trascunticos, te lo montas, ahora sin falta de coger la azada, percal, la mejor espárragera del pueblo, a ver, va la cara, eso, que dé la cara un poco, no te veo más que la gorrilla, me cago en 10, hombre, que para que te vea, esto es para que te la zagra, eh, vamos a ver la cosecha de la esparraguera del año, bueno, pues aquí tiene, ¿cuántos años tiene esta esparraguera? 6 años este año, y el día que más has cogido, ¿cuántos? el día que más has cogido, 52 kilos, lo que sí es buena esparraguera, eso puedo asegurar, tiene tantas matas, bien, bien, bueno, pues ya, ya en la barca, vamos a grabar el fortín, que están restaurando, a ver cómo llevan el tejado, aquí tenemos la cubierta del tejado, que ya están prácticamente terminando, el otro día grabamos las vigas que estaban colocando, las hicieron, hicieron todo el tejado a medida, todo prefabricado en Pamplona, con madera tratada, y ya está casi colocado, vamos a grabarlo, vengo hoy domingo porque mañana me voy fuera y no voy a estar en un par de días, así para grabarlo, antes de que lo acabe todo, y grabándolo poco a poco, bueno, desde otro ángulo, la cornisa está quedando muy chula también, bueno, pues ya han colocado casi todas las tablas, los tablerillos que venían el otro día y veíamos en un palet, ya los tienen casi colocados, me imagino que ya encima de esto, pues irá la teja, si aprovecharán la teja que quitaron, la limpiarán y la aprovecharán o pondrán otra, preguntaremos a ver, yo creo que aprovecharán la teja que es muy rústica, muy antigua y más fuerte que las que hacen ahora, vamos a coger de otro ángulo, bueno, pues aprovechando que estaba la escalera puesta en el andamio, pues ya subimos arriba para coger de cerca las vigas, está la solera que pusieron encima del zuncho, y aquí es donde apoyan todas las vigas, bien enjafetadas, todo bien a medida, la viga maestra central, van dos, la central de arriba, que cruza de lado a lado, donde apoyan todas las laterales, y esta, aquí va otra, y luego al fondo va otra, que es, la que soporta todo el peso del tejado, estas dos cerchas, una aquí y otra al final, son bastante gruesas, ya lo tendrás bien estudiado para el peso que tiene, muy bien, vamos para abajo, bueno pues, como hemos dicho, hemos grabado antes la primera cercha, y esta es la que va al fondo, la segunda, que es donde apoya todo el tejado, todo el peso de la viga central de arriba, con todas las vigas laterales, ahí apoya todo el peso, es una una cercha gorda y fuerte, bueno, llevan estos, estos tornillos, párragos, de sujeción, todas las liguetillas, madera, donde van sujetadas a la solera, aquí. Bueno, hay un par de ojeadores, el Donato y la mujer, que vienen paseando, los primeros que me he encontrado hoy domingo, ha salido en el 28 días, viene mucha gente paseando a la barca, bueno pues, ahí se ve, las dos cerchas, una aquí y otra ya al fondo, y aquí es donde llevan ya el tajo, van poniendo las tablas que vimos el otro día en los pales de las tablas, están las grabándolas a las liguetillas, y ya van terminando. Ya tienen ya esta parte ya terminada, y aquí se ve mejor. Bueno, pues paramos a bajar abajo, y hacemos la última toma. Bueno, pues desde otra perspectiva, aquí es, se ve, donde llevan el tajo de colocar la madera encima de las bovedillas, las liguetillas. Ya baja, el Ebro baja en su madre, como se suele decir cuando hay crecidas. Cuando viene la crecida, dicen que se sale de la madre, y ahora baja, baja cargadico, pero en su madre. Bueno, pues de adentro, el Fortín, otra vista panorámica de cómo está quedando el tejado. Aprovechamos el goco que hay aquí, en la puerta, sin poder entrar dentro. Muy bien, pues. Está hecho, pero eh, están hechos unos expertos, estos que se dedican a estas cosas. A medida y al milímetro. Llegar y colocar al milímetro. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otra pequeña toma de otro lado. Bueno, una pequeña panorámica de todo lo que es el recinto de la barca. Muy solitaria en este tiempo. A ver el que se me ha quedado este año, si me da movimiento. Y aprovechan esta obra tan bonita que está quedando. Lo que es esta fachada ha quedado preciosa, muy bonita. Está chulo el arco que han hecho ahí. Bueno, pues desde la barca de Azagrada, como siempre, una vez más. Para todos los que no podéis salir de casa, lo podáis ver desde vuestros hogares. Para Teleazagra, un saludo desde Ramón Barricarte. Como hemos dicho, hoy, domingo, 16 de marzo del 2014. Son las nueve y media de la mañana. Viene un día muy bonito, pero airoso y el aire frío. En cuanto a todos mis grandes secretos. Ah, va. Hasta otro día. Gracias. 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 Gracias.